La venta de sillas de la Magna Mariana financiará los pisos tutelados de Adismar. Desde hoy está abierto para personas de todas las localidades el plazo de reserva y venta de sillas de la Plaza de San Juan en la procesión Magna Mariana del 18 de septiembre en Marchena, al precio de 6 euros, que servirá para financiar los pisos tutelados de Adismar. Numerosas iniciativas de las hermandades recaudan ya fondos para esta iniciativa. El dinero recaudado servirá para equipar los pisos tutelados de la residencia de la Asociación Marciense de Personas con Discapacidad Adismar, que garantiza la atención especial necesaria para que estas personas tengan asegurada calidad de vida cuando alcancen edades avanzadas y no puedan recibir la atención de sus familiares. Todas las personas que lo deseen podrán adquirir las sillas de la carrera oficial Plaza de San Juan al precio de 6 euros en la oficina de turismo de Marchena, situada en la calle Las Torres, y su recaudación será destinada a fines benéficos. Las sillas se instalarán en la Plaza del Cardenal Espínola o Plaza de San Juan, por donde pasan todas las vírgenes y las hermandades renovarán el voto concepcionista. Todas las vírgenes pasarán por la Puerta de San Juan con aproximadamente 15 minutos de diferencia, siguiendo el orden de salida en Semana Santa, comenzando con la Virgen del Pilar y acabando por la Soledad. La compra o reserva podrá hacerse a través del teléfono 955-321-010, extensión 175, o en el móvil 675-129-241 de la Oficina de Turismo de Marchena, o a través de un pago en la cuenta bancaria del Consejo de Hermandades y Cofradías de Marchena. Y enviando el justificante de pago al correo info arroba marchenamariana.com Las entradas reservadas podrán recogerse desde las 5 de la tarde en la Plaza Cardenal Espínola, el mismo día 18 de septiembre. Igualmente, las sillas que queden libres el día de la procesión también estarán a la venta desde las 17 horas. La banda de las Nieves de Olivares acompañará a la Virgen de la Soledad. Por su parte, la agrupación musical ecijana Amuezi tocará a la Virgen de la Palma. La banda de música del Maestro Tejera tocará a la Virgen de las Lágrimas. La banda Villa de Marchena tocará a la Virgen de las Angustias. La banda municipal de Mairena tocará a la Virgen de la Piedad. Y la banda Castillo de la Montairá, tras el palio de la Virgen de los Dolores. La banda de música Nuestra Señora del Valle de Burguillos tocará a la Virgen del Pilar. Y la banda de música de Fuentes de Andalucía tocará tras el palio de la Merced. La banda de música Nuestra Señora del Valle de los Dolores.